para arrasar pues bueno yo espero que sí que yo espero que sí que estén listísimas para salir corriendo por estas ofertas que están pero con todos los poderes ok bueno estoy aquí dentro de la tienda de este cual gris y como saben el día de hoy el domingo 20 comenzaron las ofertas de la semana dios esto está bueno mis chicas bueno 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 así que pues bueno tenemos que aprovechar con todo vamos a comenzar compartiéndoles por aquí lo que viene siendo en este unas ofertas ustedes tengan verdad la tienda de vueltins estuvo dando pero que gastas 20 dólares recibe 5 dólares en tu compra gastas la cantidad de 20 dólares y recibe 6.000 6.025 dólares y recibe 6 dólares en puntos o 6.000 puntos ok 6 dólares o 6.000 puntos estoy escribiendo pero que bien emocionado mis chicas mil disculpas bueno tenemos una oferta aquí en los productos del colgate esta oferta dice que cuando nosotros compramos la cantidad de tres productos nos van a dar 5 dólares en store rewards bueno los productos están por precio de 2 dólares con 99 centavos vamos a querer comprar la cantidad de tres en los tres se nos va a ser un total apagante 8 dólares con 97 centavos ok para esta oferta tenemos dos cupones tenemos un cupón de un dólar digital y cupones que llegaron los libros de este fin de semana smart source este 220 ok vamos a estar utilizando tres cupones de estos si ustedes a ustedes les dejan usar tres de papel o si no dos de papel y uno digital después de utilizar esos cuponcitos por esta compra al fin del día se va a pagar la cantidad de 5 97 pero recibimos cinco dólares en un registro igual dejándonos esta compra por 97 centavos o 32 centavos cada producto eso ya ustedes saben que bueno esta oferta más que todo para un perfecto spend nos quedaría bien pero así por si sola pienso que no porque pues por pasta no se paga verdad bueno por aquí otra oferta que tenemos son en los productos del crest aquí nos dice compras este la cantidad de tres productos del crest y nos van a dar lo que viene siendo cinco dólares en un registro igual bueno aquí vamos a estar comprando la cantidad de tres productos del crest este en esta oferta entre otros productos así que pues bueno yo les estoy haciendo con los crest cuatro dólares cada uno doce dólares por los cuatro tenemos cupón digital de cinco en la compra de tres pagamos siete pero recibimos cinco dólares en un registro igual dejándonos en dos dólares o 66 centavos cada producto esta oferta de aquí como la oferta de los puertos colgate ustedes la pueden pagar con puntos sin ningún problema y van a recibir sus registros para atrás ok bueno este por aquí les voy a estar compartiendo una oferta en caso de que ustedes tengan un perk y lo quieran gastar y ya saben que el perk digital se combina con el perk de papel así que pues a darle tenemos una oferta en los productos del thai de los más grandes califica lo que viene siendo los thai líquidos los thai pots que no los veo por aquí parece que no los a ver los thai déjenme ver por aquí los fabric softener líquido el detergente líquido que viene siendo este de aquí déjenme ver las perlitas las o las pepitas los thai pots de 21 a 42 que vienen siendo estas y también califican los productos estos de acá ok estos productos están por el precio de 11 dólares con 99 centavos y la oferta nos dice nos dice que cuando compramos la cantidad de tres productos nos van a estar dando 10 dólares en gestor rivers ok entonces bueno si cuando tú compras ok entonces cuando como dice la palabra comprar o buy puedes pagar con puntos esta oferta 11.99 por los tres productos se nos hace un total de 35 dólares con 97 centavos para lo que viene siendo este el thai líquido y el thai pots tenemos cupones de 2 dólares en los libros de febrero png y para este también tenemos cupones de 2 dólares en el libro de febrero del png después de utilizar esos cupones pagamos 29.97 una compra que se puede pagar con puntos y vas a recibir tus 10 dólares en registro y wars quedándote al fin del día después de la recompensa 19.97 o 6 dólares 65 centavos cada producto pero si tú tienes el per que dice gastos 25 y te dan 6 mil en puntos y tienes registro y wars anteriores puedes rolarlos en esta oferta ok este aquí mis chicas como les digo antes de cupones 35 95 de hecho si ustedes tienen algún per que les diga gastas 35 dólares recibe 7 mil en puntos o gastas 40 y recibes 9 mil en puntos combinen esta oferta con la de las pastas de dientes para llegar a los 40 y van a sacar esta compra buenísima bueno en este caso les haré solamente con el perc digital porque no sé si tengan ustedes un perc de papel ok pues ustedes pagan 35 95 después de cupones 29 97 pueden estar utilizando registro y wars pero como cada producto lleva cupón tienen que agregar un producto aparte para que los registro y wars entre ok después este de la recompensa esta compra te va a quedar de la siguiente manera te van a regresar 10 dólares en un registro igual por comprar 3 y te van a regresar 6 mil en puntos por haber gastado 25 quedándote esta compra el fin del día por 13 97 o 4 dólares 65 centavos cada producto que es un buen precio ese no es el 50 por ciento de descuento pero pues bueno si se les puede sacar un poquito más de provecho si tendrías un perc de papel estos productos te quedarían en una buenísima este oferta hagan de cuenta que tienen un perc de gastas a 40 y te van a dar en 9 mil en puntos entonces 35 97 más aquí sumaríamos las pastas colgate 2 99 por 3 se nos haría un total de 44 con 44 con 94 ok vamos a estar descontando los cupones que les dije para los productos del tai que vendrían siendo 6 dólares en cupones y para los productos del colgate vendrían siendo 3 dólares en cupones pagaríamos 35 94 por esta compra más los productos del colgate ok pero cuánto vamos a recibir 10 dólares por los tai vamos a recibir este 9 dólares por el perc de papel 6 dólares por el perc digital y de parte de los productos del colgate vamos a estar recibiendo la cantidad de este a 5 dólares ok así que después de todos esos productos de todos esos cupones la compra de tres colgate y tres productos está ahí les quedaría por 5 94 dividido no dividamos las pastas sólo dividamos para estos productos grandes dividido para los tres en 1 98 cada producto como les digo chicas este igual si hacen oferta de las pastas de dientes con el tai y quieren meter registro y word todos los productos tienen cupones así que ustedes tienen que meter un caramelo por cada registro y word que quieran utilizar y bueno ahora sí se viene la oferta caliente mis chicas que es la oferta de los productos de él de los productos de él a dos entonces bueno aquí la oferta de los productos del doff también incluye los acs desodorantes y los dos desodorantes también están incluidos bueno aquí se agarraría lo que viene siendo los productos del doff si ustedes no tienen de mujer pueden comprar cuatro de hombre ok pero no pueden comprar cuatro de mujer porque el cupón que vamos a estar utilizando el bogo que llegó en los incers de el safe 213 dice que hay que comprar un producto del doff y llevar otro de hombre entonces pueden comprar cuatro de hombre o uno de hombre y uno de mujer en este caso vamos a estar comprando la cantidad de cuatro productos ok estos están por el precio de los de a los de hombre por precio de entonces aquí sería 7 29 por el primero 3 64 a por el segundo verdad entonces aquí por los dos productos se nos hace un total de 10 dólares con 93 centavos por los cuatro se nos hace un total de 21 dólares con 87 centavos aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar dos cupones bogo por lo usual los cupones bogo en la tienda de warling se descuentan al máximo del valor yo tengo aquí en mis tiendas este pues las cajeras verdad me dejaron yo les dejé un vídeo sobre esta oferta y me decían que en ciertas tiendas las cajeras si les rebajan el cupón al producto más económico bueno si es el caso de que les dejen el bogo a 7 99 aquí estaríamos 7.99 menos 7.99 de otro bogo estaríamos pagando aquí la cantidad de 5 dólares con 98 centavos al principio de la oferta me olvidé de mencionarles que tenemos un especial en los dos que compras tres y te van a dar cinco dólares en un registro y word bueno entonces aquí vamos a recibir cinco dólares en un registro y word dejándonos esta oferta por 89 centavos los cuatro productos dividido para los cuatro pues nos cambian 22 centavos cada uno ahora si es que a ustedes les llegan a descontar el cupón bogo al valor del segundo producto que viene siendo este en mi caso la cantidad de tres dólares con 64 centavos entonces a ustedes les quedaría la matemática diferente lo que viene siendo este tres dólares con 64 centavos que les estarían descontando del bogo entonces aquí este 364 verdad entonces a ustedes les estaría quedando 21 87 menos 3.64 de un bogo menos 3.64 del otro pagarían 14.59 reciben 5 dólares en un registro y word dejando los cuatro productos por 9 dólares con 59 centavos ok entonces pues bueno ahí ya depende como les digo la en la tienda de Walgreens casi siempre los cupones entran al máximo a menos de que tu cajera te ponga el cupón bogo al mínimo del valor del cupón o sea del mínimo producto que estás llevando ahora si es que te pone el máximo del valor del producto del cupón perdón este esta oferta te va a quedar completamente gratis si es que tú tienes un perk de gasta la cantidad de gastas 20 dólares y te van a dar 5 mil en puntos esta oferta a ustedes les quedaría gratis con ganancia de 4 dólares y 11 centavos eso depende ya de sus cajeras como les vayan a poner estos estos cupones bogo y bueno mis chicas y mis chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así no te olvides regala mi like suscríbete activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo y pues bueno nos vemos en la próxima adiós